Ya de regreso, ya de regreso para hablar del agua, pero sobre todo para hablar de dónde viene el agua. El agua que yo me tomo, el agua que llega aquí a mi casa, ¿de dónde viene? Y esto es lo que vamos a tratar de hablar ahora en ciencias. Hoy, noviembre 10 del año 2020, en ciencias vamos a hablar del agua, de dónde viene el agua, de dónde sacan el agua para traerla hasta nuestra casa. Esa parte es muy importante, entonces vamos a hablar de eso, de dónde viene el agua. Huelan agua ahí en diferentes partes. Llega a nuestra casa para que nosotros podamos, podamos tener nuestra higiene personal, podamos bañarnos, para que nosotros podamos tener nuestra comida saludable. Una sopita bien rica de verduras, para que nosotros podamos hacer ejercicio, por ejemplo. El agua nos sirve para hacer ejercicio. Nos vamos a la alberca, a la piscina, a nadar. Hacemos ejercicio en el agua. El agua nos ayuda en todo a tener una vida saludable. Beber agua, tomar agua, es bien importante. Esta agua nos ayuda a eliminar sustancias que tenemos dentro del cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sudamos, el agua sale y con eso saca alguna cantidad de sustancias que nosotros tenemos que desechar. Se llama desechar, es sacar y botarlas prácticamente. Con el sudor salen. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Ayer ustedes en nuestra clase de Zoom me dijeron, me dijeron muy bien, ¿de dónde viene el agua? Vamos a ver si le agregamos un par de cositas a eso que ustedes me dijeron tan bonito. Yo, como no sé dibujar, entonces yo he buscado unas fotos del sitio de donde viene el agua. Se le llama las fuentes del agua. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Nosotros tomamos el agua. La agarramos, la traemos. No la tomamos como tomando así, sino entonces la agarramos y la traemos hasta nuestra casa. Eso es importante saberlo. Entonces, yo quiero mostrarle una foto y vamos hablando poco a poco de cada una. Miren, el agua viene, por ejemplo, de esto que se llama un pozo. Un pozo. Se le llama un pozo cartesiano. Es, nosotros hacemos hueco en la tierra. A medida que hacemos el hueco profundo, profundo, allá dentro de la tierra encontramos agua. Y entonces, por medio de este pozo, la sacamos. Sacamos el agua. Sacamos el agua. Ahí está la cubeta. O un cubo en el que sacamos el agua. Entonces, el agua viene de dentro de la tierra. De abajo de la tierra. Allá hay una buena, una buena provisión de agua que nosotros podemos sacar. Cuando llueve, el agua se filtra en la tierra y va abajo. Y por allá hay unos huecos en donde queda la agua almacenada. Y desde allá la podemos sacar. Del fondo de la tierra. Por medio de los pozos. Pozos cartesianos. Pozos. ¿De dónde más viene el agua? De abajo de la tierra. Ok, qué bien. ¿De dónde más? De arriba. Primero de abajo y ahora de arriba. La lluvia. Mire, la lluvia es una buena fuente de agua. Mire, la lluvia. Aquí está una señora con su paraguas debajo de la lluvia. Dios santo, cómo está lloviendo de fuerte. Pero, ¿de dónde viene esa lluvia? La lluvia viene de las... Muy bien. Sí, señores. Sí, señores. La lluvia viene de las nubes. Y esas nubes se forman porque... Ahora hablamos de eso. Porque de aquí en la tierra, el agua que está se calienta, sube en forma de vapor, se forman las nubes y vuelve y cae. Después hablamos de eso, el ciclo del agua. O sea que el agua viene de la lluvia que nos cae desde la nube. Y esa es otra fuente de agua. ¿De dónde más viene el agua? Hasta nuestra casa. Ustedes me lo dijeron. De los ríos. Mire, este es un río. Un río que es grande. De ahí sacamos el agua para traerla hasta nuestra casa. El agua viene de los ríos. Ya tenemos tres. Del fondo de la tierra, de abajo de la tierra, de las nubes, en la lluvia, de los ríos. El agua viene de los ríos. ¿De dónde más? Esto es más o menos lo mismo que un río. Se le tiene diferentes nombres, pero le decimos arroyos. Pero es básicamente lo mismo, un río. Un río pequeñito, pequeñito, se llama un arroyo. Un arroyo. Pero es también un río. Lo encontramos por ahí, a veces cerca de nuestra casa. Pequeños arroyos, pequeños caminitos de agua. De ahí podemos sacar agua. Del río grande, claro que sí. Del arroyo pequeñito, también sacamos agua. ¿De dónde más viene el agua? ¡Uh! El agua viene de los grandes lagos. Este es un lago. Este es un lago. Cuando llueve, se forma un lago. Entonces, de allí podemos nosotros sacar agua. De los lagos. Un lago, allí vamos, tomamos el agua, la traemos hasta la casa. De los lagos. Hay lagos muy grandes. Aquí en Estados Unidos hay cinco lagos que tienen mucha fama porque son grandes. O parecen un océano, un mar. Océano, mar. El océano, el mar, es otro sitio donde también nosotros podemos tomar agua, pero no es la más apropiada porque esta agua es salada. Pero es un sitio donde se puede sacar agua. Claro que sí. El océano, el mar. Y ahí sí hay harta, harta agua. Lástima que es salada. El agua del océano es salada y no sirve para comer. Tocaría purificarla, tocaría hacer muchas cosas. Por eso mejor vamos al lago, vamos al río, vamos al arroyo, esperamos que llueva. La sacamos del fondo de la tierra. Todos esos son sitios de donde nosotros podemos sacar el agua. Y entonces yo les decía que de las nubes nos cae el agua. Esta agua que está en las nubes es agua que antes estaba en la tierra, en un lago, por ejemplo. En un lago, el agua del lago se calienta con el sol y se evapora. Se va evaporando, sale como en forma de gas. Se calienta con el sol y se va evaporando, sube, 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 hasta que llega por allá muy arriba, se forma la nube. Y cuando la nube ya está muy grande, cae el agua en forma de lluvia. Entonces, niños, más o menos, o no más o menos, estos son los sitios de donde nosotros tomamos o agarramos o traemos el agua hasta nuestra casa. ¿Para qué? Para tener una vida saludable. Oye, ¿cómo el agua nos ayuda en todos los aspectos de la vida saludable? En la alimentación, en el ejercicio y en la higiene. El agua es absolutamente fundamental. Por ahora, esta semana estamos hablando de dónde, de dónde viene el agua, de dónde la traemos. La próxima semana vamos a ver para qué la usamos. Que yo creo que ustedes ya saben para qué la usamos. Ustedes ya se están imaginando cantidad de uso del agua. ¿Para qué la usamos? Ya la trajimos del río, ya la trajimos del lago, ya la trajimos de los arroyos, ya la recogimos de la lluvia. Ahora, la semana entrante vamos a hablar, ¿para qué la vamos a usar? ¿Para qué usamos el agua? Y yo ya les dije, para una vida saludable. Importantísima el agua. Entonces, niños. Tarea. Tarea. Sí, tarea. Dibújenme. Tres sitios. Dibújenme y me los mandan. Tres sitios de donde nosotros podemos agarrar el agua, donde nosotros podemos traer el agua hasta nuestra casa. Tres sitios. Es fácil. Si lo pude hacer yo, no dibujo ahí. Ustedes lo hacen con mayor razón. Entonces, niños, esa es la tarea de ciencias. Dibujar tres sitios de donde nosotros podemos traer el agua hasta nuestra casa. Es fácil. Vamos más bien pensando en los usos que les vamos a dar esa agua que traemos. Nos vemos a la 1.40 en Zoom. Para que me den otra alegría de lo bonito que están leyendo, de lo bonito que están escribiendo. Nos vemos a la 1.40 en Zoom, niños. Es el examen de matemáticas que les hice ayer. A mi Sleiva le gustó muchísimo. Entonces, a la 1.40 en Zoom. Hasta luego.